¡Hola, amigos! Bienvenidos a Toytester. Pero bueno, Dinomarino, estás en el campo, ¿verdad? ¡Sí! He salido hoy a pasear por el parque. ¡Ahí va! ¡Un pajarito! ¡Hola, pajaritos! ¡Ay, Dinomarino! ¿Tú cómo te llamas? ¡Pío, pío, pío! ¿Ves? Yo también sé hablar el lenguaje pajarito. Pues me parece que no te ha entendido muy bien, Dinomarino, porque se acaba de ir volando y nunca mejor dicho. Igual que esta paloma, ¿eh? ¡Sí! ¡Ya veo, ya veo! Bueno, pues nada. ¡Ahí va! ¡Qué fuente más chula me acabo de encontrar! ¿Pero habéis visto? ¡Qué chorros! ¡Uy! ¿Y tú quién eres? ¡Hola! Yo soy un dinosaurio pegajoso. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Un dinosaurio como yo! Soy bueno como tú, pero un poco más gordito. ¿Te vienes al parque conmigo, Dinosaurio Pegajoso? ¡Uy! ¡Pues sí! ¡Me encantaría! Aunque me vas a tener que ayudar porque estoy aquí pegado. ¡Ja, ja! ¡Estás aquí pegado! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja! ¡Bueno, pues sí! ¡Vámonos al parque! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien me lo estoy pasando con el dinosaurio pegajoso! ¡Mirad qué gracioso! ¡Ja, ja! ¡Se ha subido a una roca! ¿Lo habéis visto? ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Oye, cómo mola! ¡Me he encontrado un amiguito! ¡Estoy muy contento! ¡Eh! ¡Dinomarino, me ayudas a bajar! ¡Es que me he quedado aquí pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es súper gracioso este dinosaurio! ¡A mí no me hace tanta gracia, dinomarino, que no puedo bajar de aquí! ¡Uy! ¡Que yo me quedo pegado! ¡Uy! ¡Menos mal que he cogido fuerza, he rodado mucho y he llegado hasta abajo con las piedras! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Me lo estoy pasando muy bien! ¡Sí, yo también! ¡Me alegro mucho de haberte encontrado! ¡Bueno, pues aquí estamos! ¡En un parque súper chulo! ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis visto cómo rueda mi amigo el dinosaurio pegajoso? ¡Claro! ¡Se hace una bolita y sube y baja! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido que es! ¿Verdad, dinomarino? ¡Sí, ja, ja! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Nos acabamos de encontrar con un bebé en el parque! ¡Que nos está cogiendo a los dos! ¡Vaya, pues mira! ¡Mucho más divertido, ¿no? ¡Ay, pues no sé yo, eh! ¡Que sí, que sí! ¡Que así os tira el bebé! ¡Uh! ¡Pero qué velocidad estáis cogiendo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Sí, la verdad es que yo también me lo estoy pasando muy bien! ¡Yu, yu! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, bebé! ¡Otra vez, otra vez! ¡Porfa, porfa! ¡Que me gusta! ¡Cógeme, cógeme! ¡Ji! ¡El bebé este es muy mono, eh! ¡Sí! ¡La verdad es que gracias a él nos estamos divirtiendo mucho más! ¡Uh! ¡Uh! ¡Has visto, bebé! ¡Ruedo como una croquetilla montaña abajo! ¡Je, je, je! ¡Eh, bebé, bebé! ¡Me lanzas a mí también como al dinosaurio pegajoso! ¡Oye, que yo también soy blandito! ¡Venga, porfa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dinomarino, gracias por traerme a este parque! ¡Ahora te lanzo yo! ¡Ji, ji! ¡Uy, qué bien me lo estoy pasando entre unos y otros! ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Me gusta mucho este día! ¡Más allá! ¡Más allá! Gracias por ver el video.